Buenos días, ¿qué tal? Estamos en el área que os dijimos ayer que vinimos por la noche y mirar qué hicimos saliendo de la plaza de toros. Nos llevamos por delante de la columna y la reparación que hicimos, me va a saltar la pintura que habíamos puesto y el parachoques se ha separado de este cachito. O sea que cuando volvamos ya tengo faena, menos mal que siempre llevo cinto americano. Nos vamos a descargar y nos vamos. Adiós, adiós. Buenos días. Nada, ahí están los beques instalados. Hemos salido del área de Zamudio, espero no equivocarme, y nos vamos de camino a Guernica. A ver qué vemos y cuánto rato estamos y luego nuestra intención es llegar a... Fumaya. Fumaya. Estoy muy dormida y muy liada con tantos nombres. Nada, pues eso, a ver qué nos depara el día de hoy. ¿Qué os funcionaba, conductor? Quiero ir a ver en la iglesia de San Telmo, que es la de ocho apellidos bajos, los flicks, donde se rodó, que cogió el megáfono Dani Rovira, que también está dentro de Zomaya, y bañarnos un ratito en la playa. Es lo que queremos hacer. Y luego Guernica, la foto de Guernica y a correr. Es lo que hay. Pues nada, pues eso, el planning, o sea, que a ver si lo podemos cumplir, y nada, os vamos contando y enseñando cositas. Pues nada, hasta ahora. Buenos días. Buenos días. Buenas. Buenos días. Hola. Estamos en el parking de Guernica, es un parking a diez minutos del centro, y esto está así. Hay autocaravanas y lo que más extraño es que hay muchas caravanas. Está lleno de caravanas, aparte de campers y autocaravana. Y ahora por aquí nos vamos a ir a ver el mural del Guernica y a ver qué más, y luego para Zomaya. Ahí va la hostia, Pachi. Así que en el casco. Coldo. Ala, cuidado. Adeu. Y en Guernica tienen el patatero, el que trae las patatas. Ahí está. Veinte euros, veinticinco kilos. Veinticinco kilos, veinte euros y no hasta la casa. Yo no tengo casa aquí, pero me las traería a casa. Patatero, va. Es que hay casco. Ahí está el Santa Lucía Parquea, que es el parque de Lucía, que se lo han hecho hoy. La cruz. Yo corriendo, cruzando por donde no debo. Y estrenando las botellas del Athletic Club de Bilbao, con el escudo del Madrid al lado. Bien. Hola. Buenas. 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 Y estamos en un sitio que no tiene salida, nada más que hacia el parque por allí. Pero es bonito y queríamos venir a verlo. Allí es un parque, se llama el Parque Santa Lucía y está lleno de niños que quieren estar ahora en los campus de verano, en los casales. Y dentro de las esculturas con alma, que son estas, al lado del Parque Santa Lucía, tenemos esta. Mira cómo corre. Qué estabilizador que tiene la GoPro. Ahí va. Ay, que me caigo. Me han visto correr. Vamos rápido. Y dentro del Parque Santa Lucía, que es un parque muy, muy grande para poder visitar, tenemos un pequeño museo, que se llama Óscar el Río Museo. Y vamos a emboscar el mural. A ver si llegamos. Ahí van GPS de puesto. Y saliendo del Parque de los Pueblos de Europa, está la Iglesia de Santa María. Uno de los mejores ejemplos del Gótico Vasco. Está situada en la parte más alta de la villa. Data del año 1418. Y bajando la calle, que sale de la iglesia, nos encontramos con el mural de Guernica pintado por Picasso. La plaza del Ayuntamiento de Guernica. En el centro de la plaza encontraréis el monumento al conde de Don Tello, que fue el fundador de la villa de Guernica en el año 1966, que está ubicado en la plaza de los Fueros. Enfrente de la plaza del Ayuntamiento se encuentra la Oficina de Información y Turismo, donde os darán toda la información, ya no solo de Guernica, sino de sus alrededores. Lo bonito del pueblo, y si vais con tiempo, es perderse entre sus calles y, por supuesto, ir de pinchos. Y aquí está Guernica, el 26 del 4. Guernica. 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 En Guernica, como en todo pueblo vasco, hay cuestas a punta pala. ¡Jajajaja! ¿Cómo estás? Para arriba, para arriba. Vamos en busca del árbol viejo de Guernica. Símbolo de todos los guerniquenses. De todo el País Vasco. Eso, de todo el País Vasco y los guerniquenses. No sé si eres gentilicio, eso está muy bien dicho, ¿eh? Perdonadle, perdonadle. Estamos dentro de la Casa de Juntas, donde está el Roble, que es Vaspe Carvanesa que está leyendo... Muy bien, para poderos lo decir. En el Wikipedia, es que no me quiero equivocar y no quiero decir mal las cosas. Este árbol simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y los vizcaínos. Y por extensión a todos los vascos. Ahí va la hostia. Ahí está el Roble. Un majo. Esto es la Casa de Juntas de Guernica. Todo muy bien conservado. Dentro de la Casa de Juntas, donde actualmente se celebran los plenos de las Juntas Generales de Vizcaya, el salón está decorado con retratos de los anteriores señores de Vizcaya. Aún conserva hasta su pila bendita y el altar de la antigua iglesia. Es una sala señorial, con los techos como veis altos y están forrados de madera. El imágenes de Vizcaya, con la Casa de Juntas del Mundo. Un majo de Vizcaya. Un majo de Vizcaya. Un majo de Vizcaya. Un majo de Vizcaya. Ya está con el cuerpo. Le gustan los cuerres para escuchar. Justo al lado de la casa de juntas, antiguamente esto era un patio, que en el año 1964 lo cerraron y actualmente le han puesto esta vidriera que mide 235 metros cuadrados, ahí es nada, y es la parte de la historia del árbol con las tres fuerzas del pueblo. Gracias por ver el video. Y en el patio exterior encontramos la sala de juntas que había antes, de toda la vida, y el roble donde estaba plantado, que habéis visto un trozo de lo que queda en el otro lado. Efectivamente, Alberto, es así. Y ahí tenemos un reloj solar. Buenas chicos, bueno nada, veníamos a Guernica solo a ver el famoso mural del cuadro de Picasso, y nada, hemos acabado viviendo Medio Pueblo, como habréis visto en el vídeo, y la verdad es que muy bien la visita, ¿verdad? Es la pena, y además hemos visto el palacio este, eso, que es muy bien la pena, que ya salga en el vídeo. Donde está el árbol y demás, el ayuntamiento que está muy chulo y tal, bueno, lo habréis visto todo en el vídeo, y nada, ahora son las dos, ¿no? Y cuarto, sí. Dos y cuarto, y nos vamos hacia Zumaya, que tenemos una horita de camino, y nada, esperamos comer luego allí. Y visitar San Telmo, los flichs, la playita. Y si nos da tiempo, remojarnos los pies, y si no, pues nada, lo dejaremos para mañana, o a ver cómo nos surge el día. Siempre va improvisando sobre la marcha. Exacto, porque aquí íbamos a estar una hora, y mira, hemos estado al final tres horitas. Pero la verdad es que muy bien, vale mucho la pena, nos ha gustado mucho, y nada. Seguimos la aventura, y... Hacia el próximo destino. Allí nos vemos.